La Policía de Canadá detiene a dos personas sospechosas de organizar un atentado terrorista en un tren de pasajeros. Las detenciones se han llevado a cabo en Toronto y Montreal. En la operación han participado tanto los servicios de seguridad de Canadá como los de Estados Unidos. De acuerdo con las autoridades, los detenidos estaban actuando bajo la dirección de Al Qaeda y planeaban cometer un atentado en una línea de tren de Toronto. Las personas estaban recibiendo el apoyo de elementos de Al Qaeda situados en Irán. Ahora bien, no disponemos de ninguna información que indique que este país estaba implicado. Los dos sospechosos estaban siendo vigilados desde hace más de un año en Ontario y Quebec por los servicios de inteligencia canadienses y el FBI. No se ha confirmado la nacionalidad de los detenidos ni tampoco qué línea ferroviaria era su objetivo, aunque varios medios han informado de que se trataba de la que une Nueva York y Toronto.